Yeh Brrr Chérenme nueve Cambia el tema Jajajaja No es pa ti Yeh Brrr Yeh Yeh Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres uniforma na' por eso a ti te traje Eso to' los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo se que te gusta porque tu eres una mala Viene con encaje quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton te lo meto hasta del lado Como fumo blonde ya me haces los helados Me gusta tu cara te voy a comprar ropa cara El sumo de puti sabe que me lo para Mami eres la para ando con la que dispara Nunca tú te agotas menos me dice para Ahora dale dame to' que te voy a comer el toto Pa' mi no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tu me pones loco Sabes que yo si te mojo te compro todo tu antojo Cualquiera lo dejo cojo y lo cerré porque lo cojo Por el blog los ojos rojos ábrete como ese rojo Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal hablao' siempre con cuidado Porque han traicionao' te grabo con el 13 si lo chupas Más me creje tengo que meterte a veje' pa' que no vueles llamaje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te graje Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te graje Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacochina, me tomé un jarra de pati, yo te traje una pila Te miré a los ojos como se pan de tu pupila, voy a meterte el caje pa' hasta despertar la piscina Traje el spray con el deuco y la pelco, pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como velcro, y si salta reclamante, chispetajo pa' jefuelco Voy a chingarte chulita a lo matón, ya tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón, no quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared, a su novio lo viré, no le tapas como Fiesta pa' aquí, bébete, le gustan los besos de tres, dime mami que es lo que Tengo penedol pa' tu estrés, grrr Vamos a hacer par de guacos Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer, pa-pa-pa-pa Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje Dale, ponte eso, diga puti pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje Dale, ponte eso, diga puti pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje 3 TL I Moi